Bueno, en esta ocasión nos tocó hacer la piñata de cepillín, ahora sí que lo hicimos en manera de homenaje por su fallecimiento. Fue nuestra manera ahora sí que de rendirle homenaje a este gran artista y a este payasito. Por lo general siempre estamos haciendo piñatas de lo que acontece a nuestro alrededor, ya sean de temas virales, de temas de política, de cualquier acontecimiento que pase con artistas o de toda índole. ¿Tiene un costo en caso de que alguien lo quisiera comprar? Sí, a partir de $600 pesos podríamos hacer una piñata de cepillín. Por ejemplo, esta la hicimos solamente para tenerla aquí de exhibición, pero sí vamos a estar... Ahora sí que a las personas que estén interesadas en adquirir una sí vamos a estar haciendo. ¿Cuánto tiempo invirtieron para hacer la figura? Pues esta la hicimos ayer en lo que es todo el día, nos apuramos para poderla publicar el día de ayer. ¿La idea de colocarla a estas alas? Pues porque la verdad nosotros pues éramos fans de cepillín y pues creemos que debe estar en un lugar especial en el cielo. ¿Algo más que gustan de agregar? Pues nada, que nos sigan en nuestras páginas, estamos como Piñatería Ramírez, para que vean todo el contenido que subimos sobre las piñatas polémicas y piñatas virales que hemos realizado, para que también vean todo nuestro trabajo, todo el tipo de arte que hacemos en piñata. Vemos que también había un niño ahorita, ¿puede venir la gente a tomarse la foto? Claro que sí, están invitados todos a los que quieran venir a tomarse la foto con la piñata de cepillín que vengan. Aquí la vamos a tener afuera del local. ¡Gracias!